El análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en la primera edición de AFN Político y Algo Más, una producción de agencia fronteriza de noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Bienvenidos a todos ustedes, estamos listos para compartirle algunas novedades informativas que se han producido en la ciudad. La violencia continúa para variar, con o sin campaña, la fila de muertos ejecutados sigue registrándose en esta ciudad preponderantemente, para variar o para no variar, mejor dicho. Bueno, mientras que en el ámbito de la política hay, por supuesto, también algunas novedades, el actor Alfredo Adame, que ha sido el centro de un escándalo extraordinario en las últimas, un escándalo que golpea a Morena, por supuesto, y al gobierno del presidente López Obrador. Bueno, finalmente, dice que el audio es editado y dice que no, que no es lo que parece. En Baja California, el ex-rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Alejandro Mongaray Lagarda, se suma a Marina del Pilar Ávila Olmeda. De esto y más le vamos a platicar en este momento. Yo saludo con mucho gusto a John Espinosa, le doy la bienvenida, gracias, buen día. A Cristóbal Sandoval también, a Leti Flores desde luego, muchísimas gracias. Gracias al amigo Toño Carpio, Alfredo Adame también vende paellas con camarones. Bueno, pues, este, hay que buscar por donde se haga la vida, mi querido Toño, ¿no? Donde suene la caja registradora, hay que sobrevivir, la pandemia es una época de crisis, entonces, hay que... Pues, si ya no vende uno, como al Tolls, hay que... Hay que vender lo que funcione, lo que se venda, ¿no? Norma Martín, bienvenida, buen día, saludos. Benjamín García, buenos días, saludos. Gracias. ¿Por dónde se hace la vida? Es la pregunta. ¿Por dónde funciona? ¿Por dónde se resuelve? Pues, hay que vender mascarillas. Bien, dichosos aquellos que tienen el recurso para dar revuelta, ¿no? Así es esto. El mundo del dinero, dinero llama dinero. Oiga, otro asunto, se está confirmando un vínculo de la vacuna AstraZeneca con el tema de los coágulos cerebrales en Europa. De esto también le vamos a informar, por supuesto, y entremos en materia justamente con este tema, que es, como todos sabemos, un tema sensible. Un tema marcado por la desconfianza y por eso sorprendió enormemente la confirmación de parte del secretario de Salud de Baja California, y el doctor Alonso Pérez Rico en el sentido de que aproximadamente un 30% de la población adulta desconfió de la vacuna y por eso no acudió a aplicársela. ¿30%? Es una cifra superior a la que se había venido manejando como probable. Es una cifra altísima, el 30%. Eso explica que solo se habían aplicado la vacuna 88.000 tijuaneses de 160.000, del universo de 160.000 que tiene registrados la autoridad, la federal y la estatal. Tienen esa cifra como el universo a cubrir con las vacunas. Si solo se aplica la vacuna la mitad, poquito más de la mitad, pues caray. No es poca cosa. Pero bueno, eso es por una parte o por la otra. Como le hemos venido informando, en varios países europeos, asiáticos, hay desconfianza hacia la vacuna específica de AstraZeneca, la producida por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Una de las primeras vacunas en ser producidas y autorizadas para su aplicación en diversos países, en no Estados Unidos. Le recuerdo que está pendiente de aprobación en Estados Unidos la aplicación de la vacuna y la institución, el COFEPRIS norteamericano, no vayan, para ubicarnos en ese contexto. Falta que el COFEPRIS de los Estados Unidos apruebe, le dé el visto bueno a la vacuna. Por eso, Estados Unidos nos facilitó, nos prestó, le recuerdo por qué ese fue el término utilizado por el gobierno norteamericano, nos prestó poco más de dos millones de dosis de la vacuna, que estaba pendiente todavía de aprobación, pues con la condición de que lo usáramos y luego se las regresáramos. El asunto es que mientras en Estados Unidos incluso se está considerando la posibilidad de no utilizar la vacuna, porque según las declaraciones más recientes, con las otras van a tener suficiente, bueno, pues entonces esto se suma al ambiente, al clima de desconfianza que se ha generado en torno al producto de AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento confirma que existe un vínculo entre la vacuna COVID de AstraZeneca y unos inusuales coágulos cerebrales, pero aún se desconocen las posibles causas. Un funcionario de esta Agencia Europea del Medicamento, EMA, confirmó la existencia de este vínculo y las trombosis registradas entre personas que recibieron la vacuna. Esto en una entrevista concedida al diario italiano y el mensajero, ahora lo podemos decir, está claro que hay un vínculo con la vacuna que provoca esta reacción. Sin embargo, aún no sabemos por qué. En resumen, en las próximas horas vamos a decir que existe un vínculo, pero tenemos aún que entender por qué sucede. es lo que dice Marco Cavalleri, responsable de la estrategia de las vacunas de este organismo europeo. La autoridad europea deberá pronunciarse oficialmente sobre este tema y lo haría en ese sentido. Estamos tratando de tener un marco preciso, dijo, de lo que está sucediendo, de definir el síndrome debido a la vacuna. Entre las personas vacunadas se han registrado un número de casos de trombosis cerebral entre jóvenes superior al que nos esperábamos. Eso vamos a tener que decirlo. Es la declaración. Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, aunque raros, entre las personas vacunadas con AstraZeneca. Se trataría de casos de trombosis atípica. Algunos de ellos han causado la muerte. En el Reino Unido, por ejemplo, se registraron 30 casos y 7 muertes, de un total de 18.1 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo. Para la agencia europea no se ha demostrado un vínculo causal con la vacuna. Es lo que declaró en su momento Emmer Cook, directora ejecutiva de la agencia en aquellos días. Para esta agencia europea, de acuerdo con los conocimientos científicos actuales, no hay pruebas que avalen el restringir el uso de la vacuna en ningún sector de la población. La evidencia apunta más bien hacia la vacuna Oxford-AstraZeneca como causa, comentó Paul Hunter, especialista en microbiología médica de la Universidad de East Anglia, en una entrevista sobre este tema. Como precaución, varios países han decidido dejar de administrar esta vacuna a algunos sectores de la población, entre ellos en Francia, Alemania y Canadá. Para AstraZeneca, los beneficios del antídoto del laboratorio anglosueco en la prevención del COVID superan los riesgos de los efectos secundarios y aseguró el sábado que la seguridad del paciente es su principal prioridad. Esta es la, es lo nuevo en torno a la vacuna de AstraZeneca que sigue bajo la lupa y se lo compartimos tal cual, ¿no? Esta situación tal vez cambie, lo veremos y le estaremos informando, pero como usted puede comprender, hay cierto grado de preocupación hoy que aparentemente se identificó un vínculo ya entre la aplicación de esta vacuna y los efectos que se han venido registrando. Norma Martín, ¿ya la saludamos? Sí, Benjamín García, sí, también. Carito López, nos acompaña, saludos, bienvenido. Gracias, muy amable. Bienvenido. Por supuesto. Oiga, pues efectivamente como le veníamos comentando, resulta que el actor Alfredo Adame, Ok. El actor Alfredo Adame salió a defenderse después del tremendo escándalo derivado del audio en donde él aparece. Bueno, pues es claramente su voz. Los que hemos escuchado a Alfredo Adame podríamos decir con casi 100% de certeza que es efectivamente su voz. Hasta el momento Alfredo Adame no ha dicho no es mi voz. Se defendió al inicio negando las acusaciones, los señalamientos y no había no había profundizado en el tema hasta hace algunas horas donde ya concede alguna entrevista en la que reconoce que efectivamente parte del contenido bueno, el contenido es real pero el audio es producto de varias ediciones, eso dice el señor Adame. El señor Adame ha declarado que los millones de los que hablan no tienen nada que ver con el dinero aportado para campañas. no abordó el otro tema, el tema de la vinculación con esta campaña que viene y con los intereses que según este audio tiene Morena, tiene pues sí, el partido del presidente para garantizar aliados en alguna de las fuerzas políticas sabedor el partido Morena de que no podrá lograr en esta elección la mayoría que requiere la mayoría simple. Según los cálculos que exhibe en su en el audio el actor Alfredo Adame quien va como candidato de RCP este este nuevo partido de la familia del Vester Gordillo que como todos sabemos es alguien que tiene las simpatías del presidente López Obrador y que ya después de un tiempo en prisión ha recuperado no solo la libertad sino sus bienes entonces aunque directamente el Vester Gordillo no aparece vinculado al partido si lo están sus familiares es un partido que controlan sus familiares su hija y el yerno y demás y entonces según este audio lo que se exhibe es que el partido Morena ha encontrado en RCP al aliado que requiere para que a través de la postulación de figuras ganadoras complemente en el congreso de la unión la cantidad de posiciones que le harían falta para tener la mayoría y los bendecidos serían entre otros bueno pues Alfredo Adame que se supone tiene una buena presencia y tendría garantizado un triunfo electoral y entonces la apuesta esto es lo que exhibe el audio en el fondo del tema no es tanto el dinero aunque parece lo más llamativo sino un acuerdo político para que Morena amarre por esa vía las diputaciones que va a requerir y con eso resuelve la ecuación y entonces que se caiga el resto del mundo lo que hagan los demás partidos ya lo resolverán por otra vía pero por lo pronto Morena se garantiza o el gobierno del presidente el partido del presidente se garantizan la mayoría que requerirán para terminar de sacar adelante algunos proyectos de orden legislativo que forman parte de esta agenda presidencial sobre la que la mayoría de Morena ha venido resolviendo en los últimos dos años en la Cámara de Diputados así las cosas dice el señor Adame que después de haber llevado el audio a analizar con un ingeniero de sonido muy profesional detectaron siete cortes o siete ediciones en el audio el audio no es una una sola pieza de corridito no fue armado con intervenciones con de un técnico no explican por ejemplo en lo poco que dijo el señor Adame no explica si corresponde o a qué momentos corresponde cada uno de los de los segmentos que fueron agregados para formar este audio él habla de siete ediciones bueno son siete fragmentos lo que dice específicamente sobre el tema del dinero es que es esa información corresponde a operaciones de hace un año a un negocio que él ha manejado el comercio de mascarillas ahora con el tema de la pandemia pues no pocos han encontrado un nicho de oportunidad económico para generarse dinero y entonces lo que habría sucedido es que a lo que él se refiere o de lo que él habla en ese audio es en realidad es dinero que corresponde a comisiones que estaría generándose ganándose por la comercialización de mascarillas ok esa es la la respuesta de don Alfredo Adame y quiénes son sus enemigos bueno los enemigos favoritos con los que se ha estado peleando por ahí desde hace un tiempo a la fecha tres personas dicen en un en una confrontación que ha sido muy pública y evidente trasciende ha trascendido el mundillo del espectáculo para convertirse en un un enfrentamiento ya de dominio público desde hace bastante tiempo qué cosas karma periodístico buenos días bienvenidos saludos está igual que el de los camarones aquí en Baja California con las paellas qué puedo decir mejor digamos salud 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 qué delicioso cafecito mi tocayo José Enrique Coronel le está ya acompañándonos bienvenido buenos días Alfredo Borja Adame qué cosas no y lo que falta por ver estamos en campaña no se le olvide Melba Cortés Juárez también nos acompaña este esta mañana bienvenida muy amable dices que lamentablemente Morena no se ha consolidado y sigue moviendo los hilos siguen moviendo los hilos los viejos lobos de mar hay que reconocer que se ha hecho un trabajo para el pueblo pero sólo por aquellos que son verdaderos patriotas y los que se filtraron en el partido continúan con sus mismas mañas bueno nomás poquitos uno que otro nomás no gente que se dedica a vender paellas o que este prepara paellas para sus amigos o que vende mascarillas ¿no? negocio de oportunidad crisis es oportunidad amigo mío no hay que olvidarlo crisis es oportunidad eso nos dicen oiga ya salió por ahí otro video en el que se exhibe o se denuncia que otra persona otro adulto mayor también fue como como le diremos una simulación de aplicación de de la vacuna si efectivamente la enfermera según el nuevo video pinchó al adulto mayor a un hombre con la jeringa pero en ningún momento se aprecia en la toma que aplique el producto y la enfermera entonces finge aplicar la vacuna a un abuelito según ese video esto no fue en nuestro país esto fue en otro lugar muy 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 lejano en el mundo de far far away desde luego se ha armado un escándalo para variar esto ocurrió según los medios de comunicación que han traído a la luz este tema en Colombia el hombre de 70 años acudió al centro de vacunación como parte de la campaña colombiana contra COVID y uno de los acompañantes grababa el momento para presumirlo en redes pero se percató que la enfermera nunca aplicó la vacuna y solamente le picó con la aguja las autoridades iniciaron una investigación al respecto y se espera que en los próximos días se anuncie el veredicto pero ahí está ocurrió en el municipio de Cumaral departamento del Meta en Colombia y el video es más déjeme ver si le puedo compartir el video sí pues sí sí se lo puedo compartir total a ver a ver venga mi rey yo se lo tengo que compartir ouch a andele torcida qué feo asunto de ver asinción en la aplicación aquí lo va a ver usted yo se lo voy a compartir mire ahí está usted no le aplicó nada ahí va de nuevo la verdad es que yo no sé no se lo le aplicó nada ahí empieza pele nalga ah no bracito pele bracito a ver así ande 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 con alcoholito para que no duela para desinfectar venga pero usted ya ahí está usted no le aplicó nada otra vez para que quede claro y evidente pero usted ya la usted no le aplicó nada usted no le aplicó nada mucho gusto pues sí efectivamente no le aplicó nada y alguien podría decir bueno cuál es la intención y puede haber muchas respuestas no una de ellas es bueno es una vacuna menos que aplicar una vacuna que yo puedo utilizar para alguien más que a mí me interesa y listo voilà ya sabe que hay una urgencia por la vacuna en un amplio sector de la población y en el caso de nuestro país siguen registrándose funcionarios que aprovechan su posición privilegiada para vacunas uno de ellos hace menos de una semana fue identificado fue exhibido y fue despedido por ese motivo funcionario mexicano federal bueno en la ciudad de México y entonces fue un fiscal incluso un fiscal y le costó la chamba pero ahí igual como en este caso se confirmó el 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 uso de la vacuna para él cuando no le correspondía como no le correspondía al médico que en Tijuana fue igualmente exhibido por el gobierno del estado y por supuesto condenado a regresar los sueldos de un año porque él había sido enviado a su casa confinado por razones de vulnerabilidad y por la edad y entonces confinado a su trabajo y con derecho a recibir su sueldo y entonces hoy que que llega se mete en la fila hace trampa y logra la vacuna y lo detectan lo exhiben pues se la aplica en el caso de Colombia finalmente es un video más que se suma le insisto a muchos otros y en su conjunto este tipo de actos lo que hacen es generar una impresión que puede corresponder o no a la realidad pero que por lo pronto generan una impresión desagradable que hace pensar a un sector de la población en que ahí hay ahí hay trampa finalmente hay hay algún interés superior para hacer este tipo de cosas y esto le abona pues al al sospechosismo diría aquel ¿no? el clásico de la política mexicana que afán a lo mejor se trata de un simple acto de una enfermera para a lo adame quedarse con una vacuna o ¿cuántas más? ¿no? porque esa es la que se documentó ¿cuántas más? ¿en cuántos casos más hizo exactamente lo mismo? para quedarse con una vacuna y usarla por su cuenta o venderla o destinarla a un a un amigo o a un familiar vaya usted a saber cualquier cosa puede pasar ¿no? ¡ah! cielo santo John Espinosa nos acompaña esta mañana sí por supuesto Morena caerá como han caído los grandes imperios se pregunta John Espinosa hoy se aplicará la segunda dosis de vacuna allá por Tecate saludos desde las hermosas vistas del mar en La Joya lo que pasa en Tecate me la pasan inmediatamente ¿tiene reporteros del barrio John Espinosa allá? ¿Morena estará utilizando las vacunas de agua? pregunta bueno ¿qué cosas? mata más la psicología en eso de la pandemia todo suma todo suma que afán ahí están las intervenciones de los amigos que nos acompañan esta mañana en esta edición yo quiero agradecer también que nos acompañe José Alberto Flores José Enrique Coronel Armando Fidel Ramos Hernández Juan Hernández Juan Cabuto bienvenidos todos ustedes bueno regresemos a la información efectivamente les comentaba el amigo Alejandro Mungaray Lagarda ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California apareció hoy en Mexicali y lo hace para sumarse a la candidatura de Marina del Pilar Ávila Olmeda en una decisión que sorprendió a más de cuatro después de haber renunciado a la candidatura en Movimiento Ciudadano por razones que todavía no han sido explicadas ¿no? pero bueno en conferencia de prensa y toda la cosa invitado especial pues imagina usted el excandidato a gobernador de otro partido que se suma a Marina de Pilar Ávila Olmeda pues ya generó suspicaces y generó muchísimas cosas en conferencia de prensa de Mexicali el excandidato a gobernador por Movimiento Ciudadano que declinó bueno no había logrado no se había registrado como candidato en realidad estaba en calidad de precandidato amarrado y toda la cosa pero todavía no no se había registrado ante el órgano electoral hizo críticas severas el excandidato críticas severas a la gestión del gobernador Francisco Vega de la Madrid del panista y defendió su gestión como secretario de desarrollo económico en la entidad durante la administración del también panista José Guadalupe Zonamillán le recuerdo que Alejandro Mungaray Lagarda es economista es amigo cercano de Guadalupe Zonamillán Guadalupe Zonamillán el gobernador lo invitó a formar parte del gabinete haciéndose cargo de la cartera de desarrollo económico y entonces pues si llama la atención si llama la atención sin duda seguimos sin conocer qué pasó exactamente en Movimiento Ciudadano aunque escuchamos versiones pues no pero oficialmente el hecho concreto es que Mungaray Lagarda quedó fuera de Movimiento Ciudadano y hoy se suma a la candidatura del Marina del Pilar Ávila Olmeda interesante porque siendo alguien cercano al 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 pan más más a José Guadalupe Zonamillán que necesariamente al pan pero finalmente cercano a los intereses con los que puede estar identificado el ex gobernador José Guadalupe Zonamillán pues ha sido inevitable que más de alguno se pregunte a caray ese movimiento qué significa ¿no? el amigo cercano del ex gobernador panista José Guadalupe Zonamillán se suma a Morena un partido con con cuyo gobierno ha estado peleado el ex gobernador José Guadalupe Zonamillán ¿no? por lo menos el gobierno que ahorita encabeza a Jaime Bonilla Valdez y a quien tiene denunciado penalmente José Guadalupe Zonamillán y entonces Alejandro Mungaray Lagarda se suma a la candidata de Morena pues si genera suspicacias o hemos visto demasiadas cosas y somos desconfiados oiga quien sabe ¿no? pero bueno así están las cosas ¿no? dice Norma Martín para eso me gustaba Mungaray pues ¿será que está aplicando Mungaray para el próximo secretario de educación? hombre Toño que perspicaz ¿por qué? ¿y por qué no? diría un clásico ¿no? ¿y por qué no? Mungaray Lagarda secretario de educación pues habría que pensar muy seriamente incluso Mungaray economista ex secretario de desarrollo económico conocedor de de los temas educativos por haber sido rector ¿por qué no? ¿por qué no? último hora efectivamente estamos viendo al futuro secretario de de educación del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda así como se se percibe podría ganar la elección el próximo 6 de junio cualquiera menos Jorge Hank por ejemplo podría ocurrir ¿no? porque esa esa también es otra corriente de pensamiento que empieza a generarse apenas es pronto es muy pronto pero yo nada más les recuerdo que Jorge Hank aparece según algunas encuestas que hemos conocido y creo que ustedes también lo han conocido aparece como como el segundo hombre en cuanto al peso electoral que tiene en Baja California aunque los números finales pueden pueden variar sustancialmente y el hecho de ser segundo en preferencias electorales todavía lo ubica un poco lejos un poco retirado de los números que que se registran a favor de Marina del Pilar Ávila Olmeda nunca puede uno decir cómo terminarán por entero las cosas hasta que ha concluido el juego hasta que cae el último out para usar los términos de los amantes del béisbol nunca se puede decir así van a quedar las cosas hasta que cae el último out y termine el juego y Jorge Hank puede crecer si claro que puede crecer desde luego que puede crecer y eventualmente se le podrían sumar otras figuras políticas en el ánimo de pretender un resultado electoral para derrotar a Morena si también puede haber cosas así en el último out momento siempre hay esa posibilidad de alianzas así que nunca descarte nada nunca descarte nada ya están aquí celebrando el hecho de que el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés no los está atosigando hay gente que abomina de plano ya las mañaneras del ingeniero Jaime Bonilla así que ahorita está haciendo fiesta ¿no? porque pues Jaime Bonilla decidió cancelar la emisión de los de los reportes mañaneros a través de su página de Facebook y y lo bueno lo único que sigue informándose cotidianamente es el reporte del comportamiento epidemiológico en el estado y es más déjeme ver si tengo el de el de hoy por cierto no todavía no todavía no todavía no lo que si puedo comentarle es que ha sido muy muy alta la cantidad de trabajadores de la salud que han resultado contagiados y que han muerto por COVID al día de ayer mire por parte de la secretaria de salud han muerto bueno en total por el conjunto de todas las instituciones han muerto 36 médicos 18 enfermeros o enfermeros y o enfermeros y otros profesionistas de la salud 41 personas lo que hace un universo de 95 trabajadores de la salud muertos por el contagio de COVID ese es el gran total pero por institución vea usted la secretaria de salud reporta la cifra más alta 17 médicos muertos 6 enfermeros 11 profesionistas otros profesionistas están etiquetados así como otros profesionistas de la salud son ayudantes son no sé afanadores etcétera etcétera del total de 95 fallecidos la secretaria de salud ha contribuido a esa estadística con 34 víctimas pero el seguro social el seguro social tiene una cifra todavía más alta del gran total el seguro social y la secretaria de salud comparten la mayoría de los casos le decía yo que la secretaria de salud reporta 17 médicos muertos el seguro social tiene sólo 13 pero en el rubro de enfermeros víctimas de COVID fatalmente la secretaria de salud reporta 6 el seguro social una cantidad mayor 9 y en el rubro de otros profesionistas de la salud también el seguro social tiene una cifra mayor la secretaria de salud reporta 11 el seguro social reporta 23 y en total el seguro social acumula una cifra de 45 víctimas fatales el resto entre ISTE ISTE CALI la secretaria no la secretaria de la defensa nacional no tiene ninguno la secretaria de marina ninguno el ISTE CALI reporta dos médicos una enfermera y cinco profesionales otro tipo de profesionales de la salud para un total de ocho el ISTE solamente un caso en el sector de la enfermería una víctima fatal y hay un rubro adicional que en el reporte del secretario de salud se menciona como otros y son cuatro médicos una enfermera dos profesionistas de la salud para un total de siete así que los totales así están 34 secretaria de salud 45 seguro social ISTE 1 ISTE CALI 8 y 7 en el rubro de otros la cifra 95 de funciones de profesionistas de la salud al día de ayer y de los contagiados bueno hay una cifra de verdad impresionante profesionistas de la salud contagiados confirmados por COVID son 7266 7266 trabajadores de la salud contagiados por COVID 95 muertos es un dato oficial que le comparto esa información de la secretaria de salud para ser más precisos es alto qué pena quién más nos acompaña hoy serían buenas preguntas para los actuales candidatos a los diferentes puestos qué opinan de esos panistas que se están subiendo a la marea guinda a ver Raúl Raúl buen día bienvenido Jorge Robles Contreras Junior bienvenido también Juan Cisneros Casillas buen día lamentablemente tantos fallecimientos de médicos y personal de salud afortunadamente muchos de ellos que se contagiaron se recuperaron sí cómo no por supuesto más de 7000 contagiados la cifra de víctimas fatales es alta por supuesto que si oigo usted 95 muertos caray finalmente el médico es médico atiende atienda sector gobierno privado están en la línea deben ser atendidos por igual pero no es nada raro ya que la polarización y división de ciudadanos es su especialidad dice Raúl Raúl bienvenido Raúl muy amable gracias por acompañarnos estaba tratando de confirmar si no 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 tenemos transmisión de todavía no se produce reporte del doctor pere rico que es el único funcionario estatal que está haciendo reportes diarios los sigue haciendo reportes diarios el tema de las vacunas no se detiene con campaña sin campaña es una actividad de gobierno de primer orden y esa no es meramente técnica no está no tiene un uso no puede tener un uso político entonces la información debe seguir fluyendo a ver dónde anda hay un reporte de la secretaría de educación del estado pero lo que nos interesa es lo del doctor perez rico lo que sí tengo y le puedo presentar en este momento del reporte de hoy del doctor perez rico es para no saturarlo con con información sobre este tema pues es el gran total 7.730 fallecimientos en Baja California de los cuales Tijuana reporta 3.445 y Mexicali 2.889 en las últimas 24 horas hubo dos muertes en Tijuana tres en Mexicali por COVID y en cuanto al total de casos confirmados mediante prueba ya lo sabe usted el reporte nos habla de 44.915 personas y nuevamente la cifra se divide mayoritariamente entre Mexicali y Tijuana Tijuana Mexicali tiene más casos de contagio confirmado aunque Tijuana tiene más muertos pero Mexicali es la ciudad que reporta más casos de contagio confirmado con una cifra de 16.909 casos se registraron 21 casos nuevos en las últimas 24 horas mientras que en Tijuana que tiene un acumulado de 16.445 casos registra en las últimas 24 horas 14 casos más de contagio esa es la la cifra a ver pues si no es más déjeme mostrarles la imagen la imagen es aquí está visualmente es fácil de identificar ahí está este es el último reporte estamos en amarillo todavía y así vamos a continuar seguramente un par de semanas ¿no? para que tenga usted nada más el dato firme el dato seguro tres puntos de vacunación en Tijuana centro de salud colonia Francisco Villa escuela Miguel F Martínez y el parque de la colonia Valle Verde pues no sobra el dato por lo menos el gran total le ahorro los demás del reporte estadístico de todos los días que presenta el secretario de salud desde luego ahí están el doctor Pérez Rico su reporte de hoy bueno ahí está pues 95 muertos en pandemia MED trabajadores de la salud por cierto que hasta hace algunos momentos teníamos un reporte estoy tratando de confirmar si si hay más datos se trata de un enfrentamiento a balazos entre policías y delincuentes en la colonia Lázaro Cárdenas hubo un intercambio de disparos y hay tres personas detenidas y armas aseguradas es el resultado preliminar que le podemos entregar sobre este ataque a tiros perpetrado contra agentes municipales los delincuentes o presuntos delincuentes o gatilleros como usted quiera dispararon desde un vehículo en marcha los agentes repelieron la agresión pidieron apoyo se inició una persecución que terminó en el fraccionamiento Villa del Mar Villa Mar en playas de Tijuana ese es el reporte que le podemos ofrecer estamos en espera de más datos no déjenme confirmar si no no tenemos nada más sobre este tema lo que sí le podemos confirmar es que hemos amanecido el día de hoy en Tijuana con un el reporte de una narcomanda donde se amenaza un mando policíaco y como parte de los hechos de inseguridad pública en las últimas horas bueno un hombre calcinado y otros dos ejecutados es el reporte de las primeras horas de hoy el primer caso reportado es a las 5 20 de la mañana en el puente vehicular de la colonia Francisco Villa sobre el libramiento Salvador Rosas Magallón ahí colgaron la amenaza la manta con una amenaza dirigida a un oficial a un jefe de la policía municipal pocos minutos después a las 6 de la mañana en la colonia Lomas de la Amistad un hombre ejecutado de un tiro en la cabeza y 30 minutos después bomberos y policías encontraron a una persona calcinada en una vivienda de la colonia Valle Verde no está claro si esto fue producto de una ejecución o fue simplemente un incendio como aparentemente habría ocurrido así que ponemos en reserva el dato sobre la persona calcinada pero lo que no deja lugar a dudas pues es el caso de los dos ejecutados a tiros porque el otro caso se registró a las 8 30 de la mañana hoy mismo en la colonia residencial del bosque en el mercado sobre ruedas fue asesinado a tiros un hombre de aproximadamente 40 años el agresor huyó en un automóvil de color azul son los únicos datos que se tienen confirmados pero para seguirle abonando ya lo sabe usted a la estadística de la inseguridad que avanza inevitablemente avanza y si se confirma la tendencia vamos a terminar por lo visto con dos mil muertos este año una cifra que que ha sido la constante a pesar de todo lo que nos hayan dicho las autoridades todo lo que nos digan finalmente lo que importa es el resultado y el resultado es que la tendencia de los números pinta para repetir el dos mil veintiuno con una estadística sangrienta de verdad impresionante que llevemos quinientos muertos al día de ayer más de quinientos muertos oiga usted eso es francamente escandaloso la verdad sea dicha estoy queriendo confirmar si tenemos el el reporte preciso no se ha producido el de el de hoy todavía no se lo comento porque eh tengo acceso a la estadística de todos los días al reporte cotidiano no no se ha producido el reporte de las últimas horas pues así están las cosas qué panorama este Juan José Hernández nos acompaña esta mañana bienvenido muchísimas gracias saludos Yesenia Espinosa también nos acompaña con este dato sigue sin vacunación gran parte del personal de salud todo personal de salud puede llenar el formulario que está en la página del colegio de medicina general de Tijuana Baja California dice Yesenia quien más es doctora ya ya me parecía no saludos doctora si por la precisión del dato pues es integrante del gremio médico que también está como todos podemos comprender desesperadón no porque con todo y que no son de los denominados de primera línea en el combate a COVID como quiera que sea hay muchos médicos que por su actividad profesional cotidiana corren el riesgo de contagiarse porque atienden a quien les llega ¿no? ah bueno doctora Yesenia Espinosa presidente del colegio de medicina general de Tijuana doctora tengo que hablar con usted la verdad es que el colegio médico el colegio de medicina general de Tijuana tendría que estar compartiéndonos algunas cuantas cosas sobre este tema es un actor importante en esta discusión y en este escenario así que no se me pierda ¿qué le parece si si platicamos en la edición de la una? ahorita ya casi termina este espacio pero si me hace usted llegar algún número de contacto nos ponemos de acuerdo y ¿qué le parece si platicamos a la una de la tarde? ah perfecto en el programa a la una de la tarde vamos a platicar entonces con la la presidente del colegio creo que había asumido el cargo otra persona ya concluyó esa gestión supongo doctora pero qué bien que tiene esta representación amerita que platiquemos sobre esto le voy a marcar en un ratito más así que están ustedes informados amigos nuestros vamos a platicar con la doctora Yesenia Espinosa presidente del colegio de medicina general de Tijuana en Tijuana aquí en en Baja California por supuesto gracias doctor un placer fue presidenta a dos mil dieciséis dos mil diecisiete no importa no importa ¿no? quien preside el colegio regularmente tiene una perspectiva interesante de estos temas dice la escuchaba hace días decir que se registrarán los médicos pero no les dan un folio para acceder a vacunas es correcto nos conocimos en esa época doctora va es un hecho vamos a platicar con la doctora claro que sí siempre puede arrojar luces el platicar con un profesional que además ha tenido un cargo de representación yo le quiero decir que gremialmente el colegio de médicos ha pasado por diversas etapas y ha tenido altibajos el colegio médico sí de pronto ha ocurrido que ese colegio como muchas otras organizaciones de carácter gremial en la comunidad viven fenómenos similares y a veces uno que otro escandalito de o corrupción o malversación o de pronto señalamientos en el sentido de que alguien llega a presidir una agrupación y para usarla para sus fines personales etcétera etcétera pero invariablemente el colegio médico concentra a profesionales de un alto valor en la comunidad porque se trata lo que manejan en sus manos se trata de la salud la vida la integridad de la comunidad finalmente aún siendo profesionales que se dedican al ejercicio privado no podemos olvidar también que muchos de ellos alternan el ejercicio privado con su participación en el sector público y entonces van y vienen y están en contacto frecuente con las instituciones tienen conocimiento de cómo funcionan las instituciones de salud pública las personas colegiadas y sobre todo quienes han sido directivos invariablemente tienen acceso a información importante que contribuye a generar una perspectiva mejor informada sobre lo que sucede en el ámbito de la salud en una comunidad así que así es Jesús Ramos Lóñiga Barrera Marina del Pilar será gobernadora de Baja California con el proyecto de López Obrador yo creo que sí don Jesús Ramón yo creo que sí tiene muy muy altas posibilidades debo decirlo pero finalmente ya sabe usted que las que la decisión final lo tienen los ciudadanos y lo veremos pero sí coincido con esta observación California puede podría reabrir completamente su economía en junio el último reporte que le comparto antes de retirarnos el gobernador Newsom de California dice que podría reabrirse la economía en junio el estado ha administrado más de 20 millones de dosis de vacunas fíjese nada más ¿no? el estado de California ha administrado ya más de 20 millones de dosis de la vacuna si nosotros aquí apenas un cuarto de millón qué disparidad tan grande incluida cuatro millones dispuestas para las comunidades más vulnerables de California 20 millones en total el gobernador Newsom anunció hoy que el estado podría reabrir completamente a partir del 15 de junio si los suministros de la vacuna son suficientes para inocular a todos los residentes mayores de 16 años pues es la fuerza productiva ¿no? descanse la población de 16 años hacia arriba Newsom explicó que para el estado para que el estado logre volver a la normalidad las tasas de hospitalizaciones por casos positivos de COVID deben mantenerse bajas y estables actualmente el estado ha administrado más de 20 millones de dosis no es poca cosa con más de 20 millones de vacunas administradas en todo el estado es hora de pasar la página en nuestro sistema de niveles y comenzar a buscar la reapertura total de la economía de California dijo Newsom ahora podemos comenzar a planificar nuestras vidas después de la pandemia tendremos que permanecer atentos y continuar con las prácticas que nos trajeron aquí usar mascarillas y vacunarnos pero la luz al final de este túnel nunca ha sido más brillante es lo que declara el gobernador del vecino estado de California si el estado reabre completamente su economía se permitirán las actividades diarias y las empresas podrán seguir podrán abrir siguiendo las medidas de salubridad pertinentes como el uso de mascarillas actualmente bueno adicionalmente las autoridades continuarán alentando a los californianos para que se vacunen California ha logrado un progreso increíble en el control de la propagación de COVID al quedarse en casa usar mascarillas y administrar las vacunas rápidamente a los californianos en todos los rincones del estado incluidas las comunidades más afectadas por esta pandemia para dar el siguiente paso debemos continuar haciendo nuestra parte para mantener este impulso en la dirección correcta es lo que dijo dice el gobierno del señor Newsom en este reporte de último momento que le estamos compartiendo y que es importante porque como todos sabemos California es nuestro vecino es con quien tenemos un un intercambio económico social pues considerable y en la medida en que California logre esa estabilidad y Baja California avance un poco más rápidamente en esa en esa misma intención pues se acerca la posibilidad de que los cruces fronterizos se relajen un poco y ya no sean tan rigurosos y no tengan tantas restricciones entonces eso parece al final del día una buena noticia ¿no? ¿quién más? bueno pues hasta ahí el reporte por supuesto que sí Miguel Ángel Vázquez Reynoso también nos acompaña hoy Francisco Montiel sí Raúl Corona saludos al amigo Raúl Corona señores y señores gracias de veras a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición los esperamos en punto de la una de la tarde para la segunda edición será le traeremos datos datos actualizados sobre algún par de incidentes que están en progreso para entonces seguramente ya le tendremos la información completa le recuerdo que puede usted permanecer informado oportunamente a través del portal de agencia fronteriza noticias en www.afntijona.info a las 3 de la tarde bueno la transmisión es a través de canal 73 de CNR estatal esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta yo marizona san luis río colorado y lugares circunvecinos y a las 9 de la noche hoy nuevamente los reporteros del barrio también salen de noche con la presencia de nuestra compañera Doralena Cortés y un servidor así que nos vemos en un rato más con permisito muchas gracias muy amables y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y que sí